La confianza del consumidor vuelve a retroceder. En el caso del mes de agosto ha caído 1,2 puntos en relación al mes anterior hasta situarse en 87 puntos y sumando ya dos meses consecutivos de retroceso. Este descenso del indicador se produce por una nueva caída en las expectativas y que en esta ocasión no se ve compensada por la evolución del índice de situación actual que se mantiene en el mismo resultado que el mes anterior. En general, casi la mitad de los encuestados entiende que la situación económica actual es peor que la de hace seis meses, mientras que un tercio no aprecia cambios y el 20% estima que ha mejorado. De cara al futuro, las opiniones están muy repartidas. Una tercera parte de los entrevistados confían que el estado de la economía será mejor, frente a un 34% que augura un empeoramiento y una cuarta parte que no espera cambios. El indicador de agosto muestra que el 44% de los entrevistados llega justo a fin de mes y que el 30% ahorra un poco de dinero cada mes. Por el contrario, solo el 2,8% dice que ahorra bastante.